Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ivana Evans. Soy miembro de la Iglesia Metodista en la ciudad de Bariloche, actualmente miembro de la Junta General. En esta oportunidad, en la Asamblea, la Junta General ha decidido realizar un monitoreo de participación. Esto es como un ejercicio de auditoría de prácticas inclusivas, entendiendo que ser una iglesia amorosa e inclusiva, como dice nuestra visión y misión, nos implica en todas y cada una de las acciones que realizamos cuando estamos en comunidad. Ser conscientes de cómo nos relacionamos cuando estamos en espacios compartidos, visibilizar qué voces prevalecen, cuáles están ausentes, cómo practicamos la inclusión, es una invitación a desnaturalizar formas de ser iglesias que a veces, sin quererlo, no reflejan el amor y la empatía que proclamamos. Queremos ser una iglesia responsable de sus acciones y coherentes con lo que predica. ¿Cómo nos relacionamos entonces cuando estamos juntos y juntas? Consideramos que el monitoreo se presenta como una herramienta para mirar nuestras prácticas comunitarias de participación e inclusión. Esta es una excelente oportunidad debido a que nos permite hacer como una primera aproximación a lo que es esta auditoría o este observatorio de prácticas inclusivas. Por tanto, vamos a estar con un equipo de personas constituido por Denise Sigris, Mariel Pons, Maxi Ríos, Alberto Olivero Ham y alguna otra hermana que se sume, Anaí Alberti y alguna otra hermana que se va a sumar no sabemos todavía, estaremos observando las reuniones plenarias, cómo se desarrolla el tomar la palabra, cómo se toman las decisiones, quiénes son los que son elegidos o elegidas, cómo se distribuye los tiempos de participación y todo aquello que vayamos observando. Vamos a hacer unas breves devoluciones como para acompañar este proceso de ser una iglesia cada vez más inclusiva. Entonces, bueno, ahí estamos en este desafío al que invitamos a que se puedan sumar. Muchas gracias.